hola como están presionados de youtube les traigo un nuevo canal y pues si como ya estarán viendo en el grandioso título del vídeo vamos a jugar este hermosísimo juego que me hizo tanta ilusión traerlo y pues vamos a ver la segunda parte no tengo mucho más que decir así que no me alargo más vamos directamente al juego y Ok chicos, vamos ya a la partida Literalmente estuve configurando antes los controles Literalmente un poquito porque no me estaba acostumbrando Mejoras, vale Si no mal recuerdo Tenemos la tienda, aquí es donde podemos fabricar Digamos algunas cosas, más que tienda es una cosa Mejor así aquí es donde compras Por ejemplo, total Ok Caramba, me acabo de caer No, no, no Que soy fake Que soy fake Ok, vamos, 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 vamos Ok, ok Ok, acabo de poner una microgrina al lado mío, no me la puedo creer Si soy inmenso, si soy inmenso Ok, ahí Nos apegamos Y esperamos a que entren Aquí ya les puedo coger esto, es para poder comprar y fabricar las cosas Ok, ok, ok No tío, ¿cómo puedo fallar ese tiro? Ok, vamos, 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 vamos Ok, voy dando aquí a los panas Un poquito, ya mismo llegaré para abajo Primero tengo que luchar aquí Sí, hombre, ya la voy a coger, tranquilo Vamos, vamos a ir Ok Primera muerte, toma Y plum Segunda muerte, vamos por esa segunda muerte Ok, ya está Ok, objetivo cumplido, vamos a ver, mis compañeros están abajo No puedo, no puedo Ok 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 Vamos acá con los compañeros Vamos a luchar a este de aquí Ok, ok ¿Dónde quieren que vaya a buscar alguno? Ah, por acá Por favor, por favor No, agachate, tío No me lo creo, estoy muerto Es mentira cuando les digo eso Y ahorita salgo ese chiste Primero esto, primero esto Ok Ok, estoy cogiendo mejoras Voy a comprar aquí munición Esta es de francotillador Necesito más balas de estas Tengo que comprar también la munición estándar Ya tengo punto Bien Lo has conseguido Sí ¿Lo ha conseguido alguien más? Aquí me tienes Creía que eras el observador Por lo menos tienes otra oportunidad Por suerte Rogue estaba por aquí para poner tu biochip en una ranura Sí Aún me queda una ranura, colega Vale, no hay manera de pasar por este complejo de búnkeres Tenemos que encontrar otra ruta hasta la playa 10-4 Tío, ¿por qué no le daba? Vamos, vamos No, 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 no Por favor, no, no, no Muere, 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 muere No, tío, no, 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 no No, 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 no La cosa se puso fea No, 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 no No, no, no Tío, no Ya que voy a quedar sin balas Uff Ok, ok, vamos recogiendo todo lo que me han dejado por aquí No, no saben que los machacan No, no saben que los machacan Ah, tío ¿Se me avisan cómo curarme? Por favor Ábrela, mijo, ábrela Objetivo completado Vamos, 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 vamos Ok, si no me recuerdo por aquí debería haber algo para escoger Digo yo, no, no me acuerdo, creo que no Sigamos Aquí sí Ok, voy a ver si lo puedo comprar Esto es para poner silenciador Ok, ya tenemos otro tipo de granadas Voy a comprarme unos dos botiquines Tío, ¿es en serio? No Tío, qué susto Ok, ok No, no, no le den No le den Ya era mío Ok, vamos, vamos No, 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 no Uff Ok, aquí se viene lo interesante para que se den cuenta que el juego no es tan fácil como parece esas cositas de ahí si me ven me van a comenzar a disparar ay no hay no hay no hay no algo anda mal oh fuck no para que vean que el juego no es tan fácil como parece eso me acaba de quedar bugeado Ok, vamos, vamos a luchar por aquí Ok, ya recarga la zona Vamos, vamos, vamos Ok, compañeros, caídos, caídos Ay, no, tío, eh ¿Por qué le pego ahí? Porque necesito que no me vean para poder pasar cerca de ellos Si no me comienzan a matar Pues con esta precisión No, tío, qué asco Sí, le di, sí, le di, ¿es en serio? Ok, a los compañeros también los puedo lutear Por favor No, no, no Tío, por favor ¿Es en serio? Ok, aquí también puedo hacer esto Ah, no, ya no, ya no Ah, no, sí, todavía puedo Eso también podía hacer en vez de dispararles también a lo que era Esta partecita del ojo para que no me vieran Como decir el sensor o nada Pero bueno Le voy a quitar esto porque creo que también me da plata o punto Tío, ¿por qué no se muere? Ok Vamos bien, tranquilos Ok, ok, ok Ahora entramos Otro Verán Dentro desapercibido y no me ve Eso ¿Se ven? No le he necesario tampoco matar porque ella no me aguantaría, ella no me dispara Vale Vale No, 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 no Jeje 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 Vamos, vamos No, 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 no Tío, no me había acordado Maldita torreta Necesito que ni me vea Que asco No veo Ya está Evacuación del sector 1-8 Esperen la orden de partida Ok, vamos a ver Por aquí creo que se seguen Ay, no Tío No me lo puedo creer ¿Cómo es que ha fallado esta bala? Ha ido dos No me lo creo Realmente hasta ahora no logro hallar con qué tecla cuando estoy agachado Poderme mover bonito Muere, muere Ok, donde maté a tus compañeros Por aquí deben estar, digo, no sé Ah, están aquí Ay, no, aquí se pone más Más impregno No, 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 no Ah, tío No me lo creo, tío No me lo creo Qué susto Me acabo de quedar sin balas Necesito comprar balas Maldita sea Que me cae mal Cuando hacen eso Aquí tengo lo que coger Eh, qué es lo que tengo que comprar La mejora No hay nada No hay nada de mejorar Solo me dan puntos Ya vemos si acaba por si acaso Ok ¿Cómo era esto? Ah, era acá creo No ¿En qué parte? No me acuerdo, no me acuerdo No, tío No, tío No, tío, no me deja entrar No me acuerdo Ah, sí, era ahí Ok Ok Acabamos con el cañón infernal Acabamos con el cañón infernal No puedo vapor Uf Qué bestia ¿Quién como yo? Güey, no Estaba muerto Cuando lo hacía eso De chiquito Ya estaba muerto Literalmente Aunque no me lo creen Así que me voy a curar Abrimos No, tío Ok No sé si te lo esperan Tío Tío, no va a venir para acá No sabe ni lo que le espera Toma Uno menos No me lo esperan Sí, no, dale, dale No No Toma No me lo puedo creer Por si acaso Si quisieran saber Qué tipo de dificultad estoy jugando Pues Normal Literalmente es que Como dije No lo avance a pasar en una parte Así que no lo voy a jugar Así que no lo voy a jugar Es difícil Para quedarme a medias Entonces Ya, por si acaso Lo estoy Aquí como estoy diciendo A ver En este O en este acá No me acuerdo Pero sí me acuerdo Que por aquí tenía que hacer algo Por favor Ahora Ahora La pregunta es Beto a saber Dónde era Ok, ok, ok Aquí era Pon una micromina En la caja de control Pues Toma tu micromina Ok Camino despejado Lleva a los chicos A la costa Nos encontraremos allí Aquí vienen Rápido Rogue Ha llegado el autobús Sondor Otra trampa Hay que salir del agua Ahí quiero ir A la costa Cubriré La auto ahí Lleva a este La capitala cirujana Nada se adquiere A uno de estos engendros vivos Help Dime help Me llevan a la base naval Del sur Te sacaremos Aguanta Podría ser otra campa Es un riesgo Que tenemos que asumir ¿Qué pasa con Millicom? Olvídate de Millicom No dejamos atrás A nuestros camaradas Y bueno gente Pues literalmente Como les dije Este juego es un poco Más de animaciones Espero que vayan viendo Junto conmigo La historia Porque ahorita La voy a entender En todo lo que era español Porque más alto Jugaba en inglés Pues ya Yo soy un alfabeto Un analfabeto Y bueno pues nada Simplemente quería ver Este Por ahí quisieron unas cositas Acerca del juego Que literalmente Yo lo estoy disfrutando mucho Espero que ustedes también Que sigan apoyando esta serie Y me pueden regalar un like Para yo seguir haciendo videos Como estos Grandiosos Disfrutando con ustedes De un juego calmado Y a la vez Este entretenido Entonces nada Déjenme en la caja de comentarios Que les ha parecido el juego O que Como dije en el anterior video Si quisieran Que haga otro juego Tipo serie Así Que lo diga Bueno ya tengo Un día A traer otra serie De otro Que es muy conocido Pero será Próximamente Ya que acabe este Y pues nada Chicos Si son nuevos Pasándose por aquí No olviden Suscribirse El botón estará Acá bajito Solo le dan un click Y literalmente Ya pertenecerán A esta familia Y también Le activan a la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba un nuevo video Y puedan ir a ver Al instante Cuando yo lo subo Y pues nada Si a mis redes sociales Estarán apareciendo aquí Justamente No quiero que el video Se haga tan largo No sé cuánto Dure Porque literalmente Estuve haciendo unas tomas antes Y pues nada Espero que quede Corto en lo que cabe Y lo hayan disfrutado Junto conmigo Ya No me quiero saber Mucho más Nos vemos en un próximo video Duro